Bienvenidos a Mitos y Realidades, te saluda Alba Jiménez, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a hacerle un seguimiento especial, como le venimos haciendo desde hace varios días, a los monolitos. Te presentamos un mapa, te presentamos las nuevas apariciones. En esta ocasión te queremos comentar que apareció de la nada, sin hacer escándalo, en Polonia, en la orilla del río Vístula. Esta estructura metálica de 3 metros de altura ya se suma a las extrañas apariciones en Utah, Rumania, España y bueno. El primero en divisar este monolito fue un runner que pasaba por ahí, que siempre pasa por ahí y de pronto mira esto y bueno, lo viralizó. En un principio, cuando nadie sabía nada de estas apariciones, se asoció con contacto extraterrestre. Después se dijo que estos monolitos son esculturas y que están a la venta. La pregunta que nos hacemos desde este canal y muchos de ustedes en los comentarios es ¿qué sentido tiene estar poniendo en diversas partes del mundo los monolitos metálicos? Si ya un grupo de gente se hizo eco de que ellos son los autores de estos monolitos, entonces ¿qué sentido tiene que sigan apareciendo? Quisimos compartir contigo un mapa donde se localiza cada uno de los monolitos que han aparecido. Nosotros te hicimos un mapa y ahora te vamos a dejar este en 3D que está muy bueno para que puedas visualizarlo. Un mapa 3D te ubica en el mundo los lugares donde han estado apareciendo y bueno, lo puedes ver desde Google Earth cuando te decimos los lugares y tú puedes ir a ver que eso no estaba ahí. Es importante que nosotros los ubiquemos en el mapa porque podríamos hacer un contraste de mapas, por ejemplo, de las líneas ley o qué es lo que está pasando. Porque noten ustedes en el mapa que les presentamos que todo está al norte. No ha aparecido ninguno en el sur del planeta, es decir, del ecuador hacia abajo no ha aparecido ningún monolito. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué solo en el norte? ¿Por qué en Europa? ¿Por qué en América? ¿Por qué no han aparecido en China, en países de Asia? ¿Qué pasa? Todas estas preguntas no nos las pueden responder los escultores de los monolitos. Ellos están vendiendo estas apariciones, estos monolitos a 45 mil dólares y tienen pedidos, aunque ustedes no lo crean. Pero seguimos sin entender el objetivo de esto y que aparezcan en Europa. Ellos tampoco lo saben responder. Lo que vamos a hacer acá en el canal es seguir monitoreando la aparición de estas estructuras y bueno, tratar de hacer un cruce entre los mapas que nosotros vamos obteniendo y hacia dónde apunta todo esto. De momento les digo lo único que sí es observable en el mapa es ver que del ecuador hacia abajo no han colocado nada. Por lo demás, vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Si se nos ocurre hacer un cruce con algún mapa específico, por ejemplo, a mí se me ocurría hacerlo con las líneas ley. También podríamos hacerlo con paralelos, meridianos, a ver qué pasa, a ver si es que tienen algo que decir los puntos donde los están colocando. O si simplemente es ir a ponerlos en lugares alejados y que de pronto los encuentren. No sabemos, pero de momento le vamos a seguir dando seguimiento a ver a dónde va a parar todo esto. Por favor, disfruten las apariciones de los monolitos. No se quieven la cabeza con esto. Si es una broma, bueno, será una broma. Si es algo más, lo sabremos, pero de momento que no nos quiten ni el sueño. Gracias por estar. ¿Qué te parece todo esto de los monolitos? ¿Caen en el terreno de un mito o una realidad? Te invito, si no lo has hecho, a suscribirte a este canal, compartir y comentar. A mí me importa saber lo que tú piensas, porque en la abundancia de comentarios llega la luz. Te comparto el enlace a mis otros canales. Chau. Gracias. 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 Gracias.